Voy a hacer una canción que yo la voy a improvisar Sobre la temática natural de la sociedad Del mundo que nos rodea para disfrutar En las guerras que hay montadas No tenemos voz ni voto Ellos se dedican a atacar a pacificar Tanta gente hay por ahí Tomándose medicinas Compradas en la farmacia Envenenándonos con la serpiente El cuerpo eficiente Así moriremos Ignorando quiénes somos Quiénes somos No lo quieren ocultar Con todo el veneno que nos da Quiénes somos No lo quieren ocultar Con el veneno que nos da Hay marcas de refrescos muy ricas Y muy dulces Todas ellas Tienen gas Son bebidas gaseosas Y yogures edulcorados También tienes tartas y helados No nos quieren nada Por eso nos envenenan Por eso nos envenenan Por sus mentiras y sus venenos No nos quieren nada Por eso en Hollywood Por eso en Hollywood Siempre te ponen pelis de acción Mucha munición y muchas armas Hollywood Caca de nuevo Con una peli Nueva de acción Otra de terror Para que sientas mucho miedo De la ilusión No te dejes engañar Despierta ya No te dejes engañar Despierta ya No te dejes engañar Por más ya Por favor Despierta 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 Por favor Despierta 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 Gracias.